¿Vas a dibujarme a mí? A ver, voy a ponerme guapo aquí para la ocasión. ¡Impresionante, Vlad! ¡308 para usted! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos continuando con nuestras aventuras en Passepartout 2, el artista perdido. Si no conocéis el juego, bueno, nosotros somos Passepartout y tenemos que ir haciendo cuadros y tal. Hay diferentes historias con diferentes personajes, que sobre todo en el vídeo anterior ya hicimos algunas historias. Y bueno, es ir haciendo cuadros, te los van comprando los diferentes personajes que hay por aquí, consigues dinero, te compras cosas. En este vídeo vais a ver cómo me compro las acuarelas y cómo me compro mi propio estudio. Donde tengo aquí un mezclador de colores, herramientas, estanterías para colocar ahí cuadros y cosas de esas. Así que nada chicos, ya por fin vais a ver en este vídeo cómo consigo una casita. Así que nada, aquí tenéis una partida como siempre grabada en directo con todos vosotros. ¡Empecemos! Vamos a ver si las acuarelas se venden más caras. Vamos a ver dónde estaría, dónde está aquí la zona pija. La zona de gente con pasta. Vamos a dibujar con la acuarela, vamos a ver qué tal funciona la acuarela. Nos ponemos aquí. A ver, cuadrito nuevo. Esto va a ser... ¿Qué dibujamos? Dibujamos, mira, dejamos cacas. Vamos a dibujar un popo acuarela. Ah, vale, va con... Podemos hacer, por ejemplo... Ah, cómo mola. Para hacer también cosillas así difuminadillas y tal. ¡Popo! Pues, ¿no? A este le gusta... Pues mira, el color es así. Mira, pues para las nubes lo tenemos en un momento, chaval. Para las nubes es... Ah, va girando. Vale, o sea, no es lo que ves aquí, sino que va girando eso de ahí. Vale, bueno, bien. Pues vamos a dibujar un popo. Claro, pues hombre, esto ya es un poco de popo. Vamos a ponerle aquí ciertos tonos. Ah, no, tiene que ser más pequeño. Esto es un popo. Aunque no lo parezca. Vamos a ponerle ciertos tonitos rojos. Esto es un popo. Parece una visión ahí del infierno que tengas ahí rollo en una pesadilla. Pero, pero es un popo. Vamos a ponerle ojitos al popo. Mira lo que está haciendo el... Mira el Vaspartute. ¿Es popo paisajista o bodegón? Por cierto, mira. Ahora para esto sí que vamos a tener que poner los ojitos. Y esto es un popo. Esto es un popo. Para el sol lo vamos a hacer también así. Acuareloso. Esto es popo. Vale, vamos a venderlo. A ver si a este señor le gusta... Esto. ¿O qué? Esto de aquí lo guardamos. Mira, mira, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Le interesa. Sabe que lo que le voy a ofrecer le interesa. Ah, viene Benjamin. 76. Vamos a esperar a que venga el Steve. A ver si nos da más. Este nos da unos 70 y pico. Vamos a ver, Steve. Dame algo. Dame algo, Steve. 100 por lo menos. Popo y drogas. A ver, Steve. ¿Tú cuánto? ¿A ti te gustan estos colores? 64. No. 87. Venga, va. Pa' ti sí. Necesitamos 1500, ¿serán? Vamos a probar otra zona a ver cuánto nos da. Vamos a hacer algo parecido para el marinero. Al abuelo este le gusta la lechuga del diablo. Pero mira, así que tenga ahí como tonetes ahí molones. Bueno, me ha quedado un poco ahí de lado, pero no pasa nada. Esto es la bandera de Jamaica volteada verticalmente. Jamaica. Abuelo, esto es pa' ti. A ver. Esto lo guardamos. Vamos a poner esto de aquí. Claro, estaba pensando en la bandera más rollo rasta. Pero claro. Jamaica es esto. Qué precisión espectacular. Impresionante. A ver, abuelo. ¿Te gusta Jamaica? Bragadocios. ¿Eso qué significa? A ver, a alguno de estos le gusta el lechuga del diablo. A ver. Vamos a ver aquí. Ay, no mierda, le he quitado el cuadro. Vale, no. A ver. A ti, tú eres cocinero. ¿La lechuga te gustará? 43. Vamos a ver cuánto da Benjamin. A ver si es como antes que da más. A Benjamin no le interesa. Benjamin. 72. Esto está bien. Vamos a hacer el super popó. Con la acuarela. El fondo azul aquí del cielo. Porque es un pájaro. Es un avión. No, es super popó. Es super popper. A ver. Los destellos del sol por aquí. Se supone que esto era un ligero destello. Esto es un ligero destello del sol. ¿Me entiendes? Bueno, ya puesto. Vamos a hacer que sea como el sol. No lo sé. Y super popó. Además está como húmedo. Porque fijaos que va dejando ahí como el liquidito ahí alrededor. Estos son los brazos de super popó. Con la capa de super popó. A ver un momento. Claro, es que esto se queda... Ah, sí. Y la capa roja. Esa es la capa de super popó. Y ahora hace líneas de velocidad. Esos son líneas de velocidad de super popó. Super popó al rescate. Eso es una S. Super popó. Claro, si le pides la capa en vertical ahí pondría SP. Super popó. Super popó. A ver. Super popó. Impresionante super popó. 108. Hombre, le gusta. Vendido. Oh. Dibuja a tu madre García. Sería una buena idea. Por cierto, un momento. Podemos hacerlo. Vamos a ver por aquí abajo. Tenemos alguna misióncita más de alguno de estos. Este era el centro aquí. Mostrador de información. Salí a pescar. Vale, este es el Harry, ¿no? Por aquí había un mapa. Que lo tenemos, pero no sé para qué sirve el mapa. Mira, vamos a hacer de memoria. Vamos a hacer de memoria a la Monalesa. Hago primero todo lo que sería el cuerpo y luego ya hago los detalles. No os preocupéis. Bueno, ves más marrón y tal. Bueno, aunque depende de donde veas la foto. Según el balance de blancos. A ver. Vale, y ahora su carne. Aquí están las manos. Aquí hay una mano. Aquí está la otra mano. Por si no la habéis notado. La Yoconda ha visto cosas que jamás creerías. Ha visto cosas que jamás creerías. Quiero decir. Ha visto la última temporada de Stranger Things y se ha quedado todo troquero. A ver, esto lo guardamos ya. A ver, a usted le gusta el arte, ¿no? La Yoconda Anaconda creo que cumplirá todas sus expectativas. Mira, viene el punky. El punkito. ¿Qué pasa, punkito? ¿Qué pasa, Banky? Mira qué cara de malote, ¿eh? Soy malo. ¿Por qué me miras así? Ni, 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 quité nieto, niño. Mierda. ¿Qué le pasa al niño? Porque me está mirando todo el rato. A ver, Gerard. Uf, qué horror. No tiene ni idea de arte. Esto es malo. No peligro. ¿No peligro? ¿Cómo que no peligro? A ver. No, no tenéis ni idea. Como tiene colores azulados, vamos a ver si al marinero le gusta. No le acaba de gustar, pero ahí, ahí anda. Bueno, ahora dirá, pues es la misma de antes. Ahora dirá, oh, me encanta. Parece algo sospechoso. ¿Cómo que sospechoso? ¿Qué hay más marinero que esto? Y aquí el típico tatuaje amor de madre. Tatuando a la Monalisa. Y aquí unos labios carnosos. Es la Monalisa que acaba de pescar un pececito. Si ahora no le parece suficientemente marinero. Quiero decir. No es de muy buen gusto. Maldito Harry. Maldito Harry. Voy a buscarme un sitio donde aprecie mi arte. ¡234! ¡Déme lo! ¡Déme lo que pasa! ¡Déme lo que pasa! Vale. Ya sé que a este le gusta... Le gusta mi arte. A ver. Vamos a dibujar algo... Cuanto más detalle, más le gustará. Hacemos una mezcla de... De técnicas. Impresionante mezcla de técnicas. ¿Puedes ver el brillo en sus ojos? Puedes ver el brillo en sus ojos. La caca del infinito. Hacemos la caca del infinito. Con las piedras del infinito aquí. ¿Y cuál era el color que falta? Azul, rojo, verde, amarillo. ¿De qué color es la última piedra del infinito que falta? Morado. Caca del infinito. Vamos a ver. Ah, mola. Así de pequeñito se ve... Mira, se ve impresionante. ¿108? No, no, no. Tú dejaré. El Benjamin sabe. El Benjamin sabe. ¿219? Este tío sabe. Los rencorosos. Vamos a hacer el Capitán América. Que básicamente es... Es azul. El Capitán. El Capitán Estados Unidos. El Capitán América. Ah, hombre, falta Hulk. Que obviamente Hulk es... Verde. No te gustaría verlo enfadado. ¿De qué color tiene los ojos Hulk? ¿Verdes oscuros? ¿Puede ser? Uno más porque no me queda calidad suficiente para hacer más. El Capitán Latinoamérica. Son los rayos que tira por la mano. ¿Entiendes? Iron Man. Por aquí en medio no tenía también una cosa así. ¡Hairo Man! Ya está. No hace falta más. Es Iron Man... Un poco sospechoso. Un poco sus. Es Iron... Iron Among Us. Iron... Iron Among Man. Ya está. O sea... Son los rencorosos. Los vengadores. No, los rencorosos. Los rencillas. 131. Vale, entonces el otro me va a dar 300 lo menos. Nada, nada. Tú no. Que venga el otro que es el que tiene pasta. Que se ve que... Vende más pinceles que tú, panes. 311. Demelo. Vale, vendemos uno más como este y ya no podemos comprar el estudio, ¿eh? Bueno. ¿Vas a dibujarme a mí? Ah, voy a... Chicos, me voy a poner guapo. Un momento. Ahora vengo. Voy a ponerme guapísimo. La gorra me queda bien. A ver, voy a ponerme guapo aquí para la ocasión. Ajá. Ajá. Hojasos. Negros. Un poquito más grande de esto. Y... Con su brillito en los ojos. ¡Oh! Impresionante, Flat. Pues ya está. Un cuadro. Impresionante. A ver, usted, Benjamin, está aquí ya. Ha visto cómo ha hecho todo el proceso. 308 para usted. Ya podemos comprarnos el estudio. Ya somos ricos, chicos. For sale. ¿Qué pasa, George? ¿Cambiaste de opinión? ¡El estudio! 1499. Me sobra. A ver, sobre el estudio. Un momento. No creo que hay gente para esta ciudad. Vale, espera. Que este lo tenía para él para dibujar. Vale, me lo llevo. ¡Oh! La llave es tuya. Estoy seguro de que encontrarás más inspiración que yo ahí dentro. Llevaré algún tiempo antes de que tenga el estudio listo para ti. ¡Ah! ¿Todavía no? Mientras tanto, siéntete libre de entrar. Ah, y al fin y al cabo es tu nuevo hogar. Vale, ya puedo entrar, pero todavía no está como arreglado. ¡Oh! ¡Tenemos casa! Mezclador de colores. Caja de herramientas. Vale, te puedes hacer como tus propios colores custom. Estante, estante. Ah, aquí puedes poner cuadros. ¡Oh, baby! Gracias por jugar. Esperamos que te hayas divertido. Si te gusta el juego, deberías agregarlo a tu lista de deseos. Nos ayudaría muchísimo. Además, recibirás una notificación con un bip-bip muy cool para avisarte cuando te salga el juego. ¿No es genial? ¡Bueno! Vale, se supone que hasta aquí llegará la demo, ¿no? No tendrá mucho más contenido. Así que hasta aquí va a llegar este vídeo. Cuando ya salga el juego, lo seguiré jugando porque la verdad es que gráficamente y el estilo y tal mola mucho. Y así puedo hacer dibujitos con vosotros aquí en directo. Así que nada, si os ha gustado y queréis más, dadle a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, yeah!